A unos kilómetros de la frontera entre Sonora y Arizona, hay un pueblo llamado Altar. El lugar donde se hace la última ofrenda antes de cruzar el desierto. Si has logrado alcanzar este punto en el camino, la tierra prometida está a la vista. Pero siempre los últimos pasos son los más difíciles. Del otro lado del muro se encuentran los Estados Unidos, el condado de Pima, Arizona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!